Al principio de los tiempos ellos solo buscaban cosas sabrosas Adán, Adán, ¿a qué no me encuentras? Frío, frío, caliente No, frío, ya estás lejos Y de repente encontró Yogurais, mango duraz ¡Aaah! Yogurais, mango duraz Te lleva al paraíso Mucha gente ya probó el nuevo Yogurais Y ahora estás preparando un nuevo sabor Vamos a descubrir ¡Los cachamos! ¡Aaah! ¡Wow! ¡Dos sabores en uno! ¡Fresa frambuesa! ¿What? Vamos con Yogur del dulce sabor del... ¡Aaah! ¡Le ganó la bola! ¡Qué buen golpe! ¡No, no es ese golpe! ¡Es el golpe de Bonas! ¡Espera el golpe de Bonas!